Saludos, buenos días, gracias por permanecer aquí en su programa habitual, las mañanas del 56, hoy es lunes, lunes 19 del mes de junio, el tiempo avanza, hoy queremos comenzar con el escándalo obligado que lo sucedido con la fiscal de la romana en un incidente en Higüey cuando fue parada por una patrulla de la policía, bueno se trata de la fiscal, vuelvo y reitero de la romana, Carol Morlan Rodríguez, esta fiscal según el informe venía de realizar una misión del Ministerio Público cuando fue parada por una patrulla policial. Todo el mundo ha analizado en el fin de semana quién tiene la razón, si la fiscal o la policía. Y hoy en nuestro comentario queremos enfocar no quién tiene la razón, porque hay que estar presentes los informes que nos han llegado, uno de la fiscal y otro de la versión que da la policía, pero hay que esperar que la investigación determine aquí quién tiene la razón o quién no. Por el momento yo prefiero enfocar la parte que más me interesa y lo que más le conviene al país y a la sociedad, que es lo referente a que estas son dos instituciones, policía nacional y ministerio público, que una debía ir de manos de la otra para el país poder enfrentar la delincuencia. Nadie está por encima de la ley, aquí siempre se ve como una competencia entre lo que son las instituciones del Estado que deben cuidar la ciudadanía, que deben garantizar el orden, que deben combatir la delincuencia. Pero no, no es la primera vez que el Ministerio Público y la Policía Nacional se ven enfrentados. Y aquí hay una fiscal que anda en un vehículo sin placa. Nadie sabe por qué, porque las instituciones del Estado, como la ley prevé, cada quien tiene que tener una placa visible, y eso no escapa a los fiscales. Hasta el Presidente de la República tiene una placa con una numeración. Ahí comienza la primera dificultad. Usted viene de su trabajo, eso no está mal, es detenida por otra autoridad. Usted debe detenerse en un país donde existe el marco de la ley. Pero, como en República Dominicana que estamos viviendo, donde se dan prácticas, que la misma policía anda sin placa, una gente que es funcionario entiende que no necesita placa. Estos fiscales y estos ministerios públicos andan en vehículos que incautan a personas que están siendo procesadas o están dentro de un expediente, le quitan la placa y se lo asignan a funcionarios. Porque, aparentemente, el presupuesto del Ministerio Público no da para asignarle vehículos a estos fiscales. Y ahí viene un segundo problema. En que esa institución que está para perseguir el delito, el Ministerio Público no tiene presupuesto ni para asignarle un chofer a un fiscal ni para asignarle un vehículo propio de la institución. ¿Y qué pasa? Que los vehículos, vuelvo y reitero, de personas que son procesadas, se lo incauta y lo asignan a fiscales. Le quitan la placa y en esto comienzan a realizar funciones del Ministerio Público. Eso, además de que es ilegal, es una aberración. Pero además dice cómo anda el sistema en términos del Ministerio Público en la República Dominicana. Aquí se advierte una falta de comunicación porque inmediatamente la patrulla detiene a la joven y ella se identifica como fiscal. Aún cuando el vehículo no tuviera placa, eso no debió pasar de ahí por un sentido común. Ya se sabe que es una autoridad. El vehículo no tiene placa, pero esos policías conocen que muchísimos fiscales en este país se dedican a esa práctica. Es un vehículo que según el informe estaba asignado por el propio Ministerio Público. O sea que ella no andaba en ese vehículo ilegal, sino la misma institución le había asignado eso, que es una irregularidad, entiendo yo. Pero la patrulla policial, por sentido común, inmediatamente ella se identifica y ellos comprueban que una fiscal debió haber un lazo de comunicación y que eso no llegara más lejos. Porque qué va a lograr la policía con detenerla, posarla, ponerle esposa, llevarla a un cuartel, si ya sabe que es una fiscal o un ministerio público. Entonces ahí debió quedarse eso. Cuando ella se identificó. Bueno, mire, usted está en falta, usted esto, nosotros estamos para cumplir la ley, pero ya nosotros sabemos que usted es una fiscal, vaya con Dios, todo eso. Pero la fiscal también que se supone que aquí entre la policía y el fiscal, esta joven tiene un grado de madurez, de comportamiento en términos intelectual, de capacitación, de formación que le permite a ella manejar la situación y explicar a lo que es la patrulla, que muchas veces quizás no tengan ese tipo de formación y no sepan manejar situación, pero la fiscal ya es una profesional o la licenciada en derecho. Y es la persona que debe ser más humilde, debe manejar la situación, lo que es la parte sentimental, la emoción, debe manejarla. A no, la arrogancia se apoderó de esta joven en un momento determinado y quiso atropellar contra todo el mundo. Pero aquí hay una situación y es que desnuda el funcionamiento, la debilidad institucional. Cómo tenemos instituciones que lejos de ir de las manos para enfrentar el crimen, para enfrentar la delincuencia. Entonces chocan y pelean por un control. ¿Quién es más que otra? Y un país, una sociedad no puede avanzar cuando este tipo de choque llega. De repente la magistrada Miriam Germán, la procuradora general de la república, ha ordenado una investigación sobre cómo y cómo se dieron los hechos, porque eso lo va a determinar el expertise que se haga en términos investigativos, porque a veces los videos que andan por las redes sociales no dicen todo. Y a juzgar por lo que vimos y lo que han visto el video, pueden ver que hay un comportamiento de manejo inadecuado, tanto del comportamiento de la fiscal como del comportamiento de la policía. La policía no debió llegar hasta ahí. Eso debió en una comunicación franca, diluirse y quedar todo sin que esa fiscal sea esposada, sin que sea apresada, porque ya hubo una identificación. Aquí lo que hay es que para fortalecer, vuelvo y reitero, un fiscal debe tener una asignación de un vehículo de la institución y un chofer, porque según el informe, ella dice que venía de cumplir con una encomienda del Ministerio Público, pero a esa hora de la noche una fiscal manejando, ella sola en su vehículo, sabiendo el riesgo que tienen este tipo de funcionario. Eso no debe ser. Y aquí más que culpable, de si la fiscal es culpable o si la policía es culpable, aquí lo que hay que ir al fondo de esto. Tenemos que tener policía mayor formado, más capacitado y funcionario, por la otra parte del Ministerio Público, más tolerante y menos agresivo, menos prepotente. Y que el presupuesto que tenga esa institución se ponga al servicio. Es una aberración coger los vehículos de personas sin saber todavía si son culpables o no, se lo embargan y entonces lo ponen a funcionar para hacer trabajo del propio Ministerio Público, si ese inmueble a veces que está dentro de lo que son las pruebas, entonces las autoridades lo usan, a veces sabiendo que ese bien es adquirido en base a un delito y que eso forma parte de la prueba. Pero se hace aquí en este país y la policía es la que menos puede dar un ejemplo en base a eso porque hay un sinnúmero de agentes de la policía que andan sin placa en vehículos, en motocicletas. La policía no es un referente de comportamiento en ese sentido. Ellos saben que muchos de sus agentes andan sin placa. inmediatamente esta fiscal se identificó, ya usted es una fiscal, anda sin placa, trate de resolver eso, mire, pero aquí somos dos autoridades. No hay que llegar tan lejos, pero resulta que ese es el tema del fin de semana. Y aquí cuando se debieran estar discutiendo otro grande problema del país, entonces hoy estamos en eso. Pero vamos a ver en qué derivan las investigaciones. Mire, ya por otro lado, hay un informe que da el Servicio Nacional de Salud, un informe que se refiere a las parturientas en nuestro país y dicen que lo que va, en los cinco meses que va, hay 15 mil partos que se han producido en la República Dominicana que son de ciudadanas haitianas. Dice que la estadística del Servicio Nacional de Salud dice que en los primeros cinco meses más de 15 mil partos en la República y que esto se ha incrementado con relación a los años anteriores. Por ejemplo, dice que en el dos mil veintiuno nacieron en la República Dominicana, en este mismo periodo, uno cuarenta y un mil cuatrocientos ochenta y dos partos. Y de ello, once mil setecientos cuarenta y seis fuentes paulientas haitianas. Además, dice que en el dos mil veintidós cuarenta y cuatro mil novecientos sesenta y seis nacieron en este mismo periodo y que hubo un incremento de un incremento de un treinta por ciento, treinta punto ocho. Y entonces en el dos mil veintitrés, que es el año en que estamos, dice que en lo que van de los cinco meses han nacido cuarenta y tres mil novecientos catorce y que parturientas haitianas, ciudadanas haitianas, son catorce mil setecientos cuarenta y tres, un treinta y seis punto seis por ciento. dice que esto se ha incrementado enormemente y que retrata la situación que hoy vive el país, donde cada vez hay un incremento de parturientas haitianas a través de la red pública. y esto ha sido denunciado tanto por el Servicio Nacional de Salud como por el Ministerio de Salud en su momento. Estamos cansados de revelar que más de diez mil millones de pesos anuales del presupuesto de salud se van en las atenciones médicas a ciudadanas haitianas. Y mire este incremento. Eso quiere decir que en la red pública, de cada cuatro camas que hay, una es de ciudadanas haitianas. Es decir, un tercio. Esto es grandemente, esto es un alto volumen. El informe revela con estadística que cada año ha venido incrementándose a pesar de la denuncia, a pesar de poner ese tema en contexto. No hay forma de que el gobierno en la política de salud ponga un control a eso. Y eso no simplemente revela la estadística de las parturientas haitianas, sino también dice del incremento del éxodo de ciudadanos haitianos a las repúblicas dominicanas normales. Mientras más ciudadanos haitianos penetren al país de manera ilegal y con visa, en esa mayor proporción las parturientas en nuestras maternidades van a incrementarse. Y es que hay una situación denunciada que a través de las parturientas haitianas que penetran al país hay todo un negocio. Hay todo un negocio lucrativo en la que hay agentes que cobran alta suma de dinero para traer esas parturientas al país porque aquí todos los servicios son gratis en ese sentido. Sin embargo, en Haití se les cobra y se les cobra alta suma de dinero, pero además el riesgo por las complicaciones de que un parto tenga éxito, aquí son mayores de que tenga éxito. Porque el sistema de salud aquí es mejor que el de Haití, no es ni siquiera comparable, pero hay un gran negocio, un gran negocio, vuelvo y reitero, lucrativo. Pero no hay forma de que las autoridades dominicanas frenen eso. La mayoría de esas parturientas haitianas que llegan a los centros médicos aquí llegan ya de seis, siete y hasta ocho meses sin ningún diagnóstico médico. No se conocen ni se le ha dado un seguimiento y llegan en condición de riesgo lo que a veces aumenta la mortalidad de los niños nacidos en el país. Y eso es una situación que se agrega, llegan en condiciones de vulnerabilidad y eso es una situación que en un momento el gobierno tiene que plantearse y resolver. A ver, vamos a dejar nuestro comentario hasta aquí. Ah, no, mire, en un comentario final ya para terminar nuestro comentario del día de hoy. Mire, hoy se reúne el Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno. Hoy hay una reunión a las cinco de la tarde. La reunión, según informaciones que tengo, es para tratar el asunto de lo que tiene que ver con la cuota y lo que tiene que ver con el asunto de los procesos internos de ese partido, del Partido Revolucionario Moderno, PRM. Vuelvo y reitero, esto es una reunión que se va a realizar hoy a las cinco de la tarde el Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno. Entre los informes que tenemos es que se van a hacer algunas reservas de alguna plaza, por ejemplo, la del Distrito Nacional, en cuanto a la Senadoría y en la de la Provincia de Santo Domingo, las dos Senadorías se las va a reservar el PRM. Y en términos de los procesos internos para la primaria, ya el Partido Revolucionario Moderno había denunciado el método de encuesta. Pero en el caso que tiene que ver con el Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste, ellos van a realizar primaria, y me parece también que en Santo Domingo Oeste. Pero hasta ahora eso es lo que hay, eso lo van a definir hoy, a las cinco de la tarde, en una reunión de la Comisión Ejecutiva del PRM. Pero a uno le llegan informes, siempre. Y el informe que tenemos, vuelvo y reitero, es que la Senadoría, tanto del Distrito Nacional como la Provincia de Santo Domingo, están en reserva ya del PRM, y que no van a ir a proceso. Y que para la convención de los procesos internos de primaria, solo en Santo Domingo Oeste, el Distrito Nacional y en Santo Domingo Oeste, van a hacer proceso interno de primaria abierta, primaria abierta no, primaria con el padrón cerrado del PRM, que lo otro es por encuesta y por asamblea. Vamos a dejar nuestro comentario hasta aquí. Siga aquí en el programa Las Mañanas del 56.